El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. Secretario Departamental de Desarrollo Producido e Industria. Contamos con la presencia del abogado Miguel Fernando Lupa Pérez, Secretario Departamental de Turismo y Cultura. El ingeniero Oscar Copamamani, Secretario Departamental de Obras Públicas. Y también la abogada Carla Álvarez Flores, Secretaria Departamental de Desarrollo Social. Iniciamos con esta presentación de la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro. Como primer número, tendremos las palabras de bienvenida, que estará a cargo del Secretario Departamental de Planificación y Desarrollo del Gobierno Departamental, ingeniero Abdón Hernán Flores Quisbert. Gracias. Muy buenos días. En primera instancia, saludar a nuestra primera autoridad del Departamento de Oruro, doctor John Iberia Rodríguez. De la misma forma, saludar a nuestros secretarios departamentales que conforman el Gabinete de la Gobernación. También a los miembros de la prensa, comunicadores y a todos los presentes. A tiempo de destacar la labor sacrificada que desarrollan como portadores de la información, la cual es reflejada en los diferentes medios de comunicación, a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, quiero darles la bienvenida a este acto singular de presentación de la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro. Muchas gracias. Palabras del Secretario Departamental de Planificación y Desarrollo, ingeniero Abdón Hernán Flores Quisbert. Es la presentación de la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro, que es también transmitido por la página del Facebook del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. A continuación, tendremos las palabras de presentación de la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro, que estará a cargo de la jefa de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno Departamental de Oruro, licenciada Silvia Quirós Vázquez. Doctor Johnny Bedia Rodríguez, gobernador del Departamento de Oruro. Autoridades todas presentes en Tessera, señores de la prensa, y a todos quienes nos honran con su presencia. La Unidad de Comunicación del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y la Unidad de Comunicación presentan la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro, en la cual se plasma el trabajo de la gestión que se viene desarrollando en estos primeros 100 días de trabajo a la cabeza de nuestra primera autoridad departamental. A instrucción de nuestra primera autoridad, doctor Johnny Bedia, se está priorizando en lo que es el tema de la salud, la reactivación económica, en beneficio de los 35 municipios con sus diferentes secretarías. Es por ello que con la finalidad de poder mostrar el trabajo que se viene desarrollando, hoy se presenta la revista denominada El Poder de Tus Brazos, Oruro, la cual se irá desarrollando por etapas. Y para ello vamos a pedir a todos los señores de la prensa que nos ayuden a difundir, porque se estará reflejando el trabajo que se viene desarrollando desde el ente departamental. Y con este material audiovisual que a continuación presentamos, vamos a dar a conocer los 100 primeros días de trabajo de nuestra primera autoridad departamental en cuanto a salud se refiere. Gracias. Desde el primer momento que ingresamos al gobierno departamental, supimos la difícil tarea que debíamos cumplir. Estábamos preparados para este momento. El primer paso fue mejorar la salud del departamento. Teníamos que acabar con las largas filas de personas que esperaban por la recarga de oxígeno para sus familiares y seres queridos. La salud de los urbeños fue nuestro principal objetivo de gestión. Por ello es que implementamos en los hospitales, tanto en Oruro, Corea, como en el Hospital General San Juan de Dios, las plantas generadoras de oxígeno. Posterior a ello, debíamos acabar con los altos costos de medicamentos contra el coronavirus, quienes estaban lucrando con la salud de la gente. Hemos implementado las farmacias institucionales municipales en los 35 municipios del departamento y también la farmacia institucional departamental en Oruro, Corea y el San Juan de Dios con medicamentos especialmente para lo que es el COVID. Decidimos ser el primer departamento en implementar las farmacias institucionales comunitarias, donde la ciudadanía puede adquirir medicamentos contra el COVID-19 a un precio sociable. También se gestionó a nivel central para que no nos falte el recurso humano que es importante para trabajar contra esta enfermedad. Porque somos el poder de tus brazos, Oruro. Doctor Johnny Vedia Rodríguez, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. ¡Juntos lo lograremos! Ya en la parte central de esta presentación de la revista El Poder de Tus Brazos, Oruro, tendremos las palabras de circunstancia a cargo del gobernador del departamento de Oruro, Doctor Johnny Vedia Rodríguez. Muy buenos días a todos los presentes. Una ocasión bastante especial en la cual estamos acompañados de todos los secretarios del Gobierno Autónomo Departamental de Salud. Saludos y aprecios a todos ustedes. Al entrar a la gobernación el 3 de mayo, nos hemos encontrado con un escenario bastante adverso en temas de salud, en temas económicos, en temas de gestión. Entonces tuvimos que priorizar acciones y tareas para enfrentar estos retos. Inclinamos casi todos nuestros esfuerzos en lo que corresponde salud. Recuerdo muy bien que en esa temporada había más de 300 casos por día, más de 16 a 18 muertes por día en relación al COVID. Acudimos a lo que es el Comité Operativo Departamental de Emergencia Departamental, COET, y a través de ellos, analizando los datos tanto del CEDES, del Hospital General, las impresiones del Colegio Médico, supimos tomar decisiones en pro del Departamento, pero siempre haciendo un equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Entonces considero que fruto de esas decisiones que han sido explicitadas en relación a los decretos departamentales, es que se ha logrado controlar esta enfermedad. Y considero que más allá de eso, estamos preparados para enfrentar a una cuarta ola, en lo que corresponde ser autosuficientes en temas de oxígeno, ser suficientes en temas de medicamentos, en recursos humanos y en equipamiento. Y más que todo, la capacidad adquirida en nuestros profesionales en salud de poder resolver estos casos. Muchas personas mencionaban de que la atención en el subsistema público estaba mucho mejor, inclusive que en la seguridad social y en la parte privada. Y esa es la intención, tratar de mejorar cada día para y en beneficio de los orudeños. Tuvimos otros problemas, el económico, tuvimos que hacer gestiones a nivel central para parar débitos automáticos que ya nos hicieron al inicio de nuestra gestión por la déficit situación económica del gobierno autónomo departamental. Gracias a los secretarios, se ha podido emprender este trabajo a nivel central para generar fideicomisos, para proseguir con los proyectos que tenemos en el departamento de Oruro, en los 35 municipios. Y esto ayuda en gran manera para la desactivación económica. Tuvimos que enfrentar el tema limítrofe en relación a los domos con el hermano departamento de Potosí, una situación bastante compleja que afortunadamente no tuvo un desenlace que pueda desempeñar alguna pérdida humana o una situación que atañe a la integridad física de las personas. Tuvimos otros conflictos de límites con el departamento de La Paz, el conflicto de la reactivación de Ezebol. Entonces afrontamos bastantes retos que considero ha sido una prueba bastante importante en lo que corresponde la gobernación. Pero no nos detuvimos ahí, estamos sólidos en lo que corresponde al sistema de salud, pero también ya estamos encaminándonos en la reactivación económica con los seis pilares fundamentales. Minería, litio, camélidos, quinoa, comercio y turismo. Y por eso pedí a mis secretarios, especialmente a la Unidad de Comunicación, de que podamos tener un documento que plasme los primeros, el trabajo más relevante de estos primeros cien días, para que la población conozca cuál ha sido el desempeño. Y vamos a tener boletines mensuales en donde podamos rescatar las actividades más importantes de la gestión, que es importante que ustedes lo sepan y puedan transmitir a la población en su conjunto. Y obviamente vamos a tener un documento anual, el cual también va a estar al alcance de las personas. Estos documentos, vamos a ir mejorándolos, son perfectibles, en relación a darles los números a cada uno de estos proyectos o estos trabajos que se han realizado, para que la población tenga una información mucho más cercana de lo que se hace desde el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Entonces, considero que ha sido importante estos primeros cien días y considero mucho más importante que ustedes sepan este trabajo y puedan transmitir a la población en su conjunto. Nuevamente, agradecerles por ese apoyo que ustedes nos han dado, especialmente con la pandemia del COVID, en el cual ustedes han sido aliados estratégicos sumamente importantes y también en relación al conflicto de los domos que hemos tenido en Potosí, del cual hemos tenido bastante apoyo por su parte. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Johnny Bédias Rodríguez, gobernador del Departamento de Oruro. Pedimos también a la máxima autoridad departamental para que podamos empezar con la distribución a todos los miembros de la prensa que han acudido a esta presentación de este primer material que saca la unidad de comunicaciones del Gobierno Departamental, la revista El Poder de Tus Brazos Oruro. Pedimos a los colegas, por favor, para recibir este material. Ahí, nuestra máxima autoridad departamental realiza la entrega de la revista El Poder de Tus Brazos Oruro, que refleja el trabajo que ha desarrollado la máxima autoridad departamental, superando ya los más de 100 días de labor que está teniendo en esta nueva administración del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Gracias. Nuestra máxima autoridad departamental de Oruro se le entrega de este primer material, material que saldrá de manera trimestral, de toda la información que refleja el trabajo dentro del Gobierno Departamental y las secretarías departamentales, unidades, direcciones. Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. Gestión, doctor Johnny Vedia Rodríguez.